Bueno, este es el hotel, bueno es un hostal y he tenido que pillar dos camas para dormir solo y así pues eso no comparto con nadie ni me preocupo de historias de que me roben o lo que sea y me puedo dejar la mochila. La verdad es que está bastante bien porque he pagado doble y por 26 euros pues eso, por 26 euros tengo dos camas, realmente debería haber pagado 13 pero bueno, como vemos, está más que bien, es decir, cada cama son 13 euros aquí. Está en el centro de la ciudad casi, bueno no en el centro pero más o menos cerca y bueno, ya os contaré como va todo, mañana os voy a ver a Bellicoter Novo, vía Ruse, vía Gertrude o algo así pero bueno, hace como una panorámica generado y eso